Música Solo que te hallas con quien te andarás paseando Te siento que no me callas por eso te ando buscando Me borren tierras que ganas no más por ti preguntando Pero razón que andabas en las tierras mecho a ganas Que de la piedad llegaba un rumbo de la guajana Que vieron cuando pasas Pasas por Nueva Italia Música 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 Música